Hasta la localidad de Tilama, en la comuna de Los Vilos, llegó el alcalde Manuel Marcarian junto al consejero regional Denis Cortés para dar a conocer a la comunidad la adjudicación de los recursos para el proyecto de agua potable rural y las obras de pavimentación del sector. Cabe mencionar que el diseño de este proyecto fue realizado por el Departamento de Planificación del municipio local, el cual beneficiará a más de 60 familias con arranques domiciliarios, estanque de 20 metros cúbicos, cierre de pozo, captación e impulsión entre el pozo, la caseta y el estanque, cuya inversión supera los 500 millones de pesos. En este sentido, el alcalde Manuel Marcarian, en una asamblea del APR de Tilama este domingo 11 de septiembre, informó a la comunidad de la adjudicación de los recursos para el proyecto, como también entregó buenas noticias sobre nuevas obras para el sector rural. Sí, venimos acá con el consejero regional Denis Cortés a dar las noticias de los proyectos que nos aprobó el consejo regional, agradecer la gestión al consejero regional Denis Cortés. Acá en Tilama salió los recursos para el APR de Tilama, un proyecto que habíamos diseñado en la SESPLA municipal, que se había trabajado con la comunidad y era muy esperado por los vecinos, así que aprovechando la asamblea de la reunión del APR, entregamos la noticia formal ya de este APR, que ya se va a empezar a licitar y propiamente a construir, así que muy contento también por la noticia de la pavimentación del camino interior entre los túneles de Caimán hasta los túneles del Quelón, así que van a contar también con mejor conectividad entre estas dos comunidades, y Caimanes, Tilama y también Quelón, vamos a tener una vía alternativa totalmente pavimentada también que unirá la provincia del Chuapa con la quinta región. Se está mejorando también el tema de conectividad, ya estábamos viendo que acá se mejoró con las 15 antenas que gestionamos para la telefonía celular y de datos, también hay mejor conectividad en la telefonía en el sector de Tilama, así que buenas noticias para este sector, aprovechamos de conversar también con algunos vecinos que venían de Infiernillo para contarles el tema de la electrificación rural que continuará ya con estos proyectos que hemos presentado, les contamos los proyectos de Pichidangui y aprovechamos también para ver las opiniones y inquietudes de los vecinos de acá del sector de Tilama. Por su parte el consejero regional, Denis Cortés, valoró el trabajo del municipio local para poder lograr este anhelo de los vecinos de Tilama. Sí, mira, compartimos una muy buena noticia con los vecinos de Tilama, ellos por años han tenido el anhelo de contar con el agua potable rural, para eso han desarrollado un camino largo, que lo primero fue tener el proyecto, tener un proyecto es complejo porque hay que hacer los diseños, tener el trazado, expropiaciones, es decir, una tramitación que es bien engorrosa, pero afortunadamente el municipio, la dirección de obras hidráulicas sacó la recomendación técnica del proyecto y había que pasar a una siguiente etapa que era buscar los recursos. Y en eso nos comprometimos con el alcalde, con los vecinos, para poder gestionar ante el gobierno regional y el intendente puso a discusión del consejo regional este proyecto. Y afortunadamente en forma unánime todos los consejeros regionales aprobamos el agua potable rural de Tilama. ¿Qué consiste en eso? Que hoy día tenemos el proyecto y tenemos la plata, por lo tanto pasamos ya a una última etapa que es ya más bien administrativa, que es diseñar, hacer las licitaciones, la tramitación de contraloría, que si bien es un poquito burocrático esto no es tan rápido, pero es distinto a la espera porque ya sabemos que están los recursos del proyecto. Por lo tanto los vecinos están muy contentos, esperanzados, esperamos que este proceso sea lo más breve posible y para que en un tiempo más puedan iniciarse las obras. El agua potable rural está en sentido porque no solo nos entrega algo tan básico como el agua, sino que nos permite también postular, por ejemplo, subsidios, que a veces no hay factibilidad de agua. Por lo tanto vamos a seguir pendientes y eso es parte también de una cartera de proyectos que se están aprobando en la comuna de Los Vilos, como ya se hizo también el camino entre Caimanes hasta los túneles que también están aprobados los recursos, como también lo dijimos la semana pasada, el acceso a Sudur de Vichidangui, lo mismo la electrificación, es cierto, para Infiernillo. Son proyectos importantes que vienen a complementar lo que vamos a hacer con la Casa de la Cultura y tantos otros. Así que el compromiso es seguir trabajando junto a la comunidad, junto al Consejo Municipal para seguir generando avances para la comuna. En tanto, el presidente del Comité de Agua Potable Rural de Tilama, Raimundo Estay, manifestó que la comunidad recibió estas buenas noticias de muy buena manera, ya que esperaban por años estos avances. Bueno, el tema principal que venía a hablar el consejero y el alcalde es el tema del financiamiento de la PR de Tilama. Bueno, yo por lo que vi, la comunidad se lo tomó muy bien. Lo otro de la noticia que le entregó el alcalde a las personas que estaban postulando las casas, o las que tenían las casas listas, que luego se las va a inaugurar, les van a entregar todas las casas, las ocho casas que estaban esperando para poder ser habitadas, ya que era un sueño de tantos años. ¿Ustedes esperaban estos avances que se van a realizar ahora, junto con el APR, y también los trabajos de alimentación se van a realizar acá? Bueno, sí, hace nosotros mucho tiempo que estamos esperando estos años de trabajo que hemos tenido acá en la comunidad.